Hombre de fachada triste Hombre de mediana estampa, dale vida a tu esperanza Tú es mejor el que va a prisa, para caminar a distancia Para caminar a distancia Hombre si te dices hombre, no interrumpas tu jornada No harás de esta vida tumba, ni de la tumba morada Si has de tener una rosa, tienes que mirar la espina Si no sabes del dolor, no sabrás de la alegría No le pidas al Señor, hombre que te dé una casa Agradecele mejor, que tienes vida y trabajas De que te sirve la voz, para que quieres palabras Si te espantas al menor, movimiento de olas bravas Movimiento de olas bravas Hombre si te dices hombre, no interrumpas tu jornada No harás de esta vida tumba, ni de la tumba morada Si has de tener una rosa, tienes que mirar la espina Si no sabes del dolor, no sabrás de la alegría No es más hombre el que parece, ni el que grita más y espanta Si no el que tiene en su voz, la verdad de su palabra Ni el que tiene más mujeres, ni el que bebe más y aguanta Si no el que tiene una sola, y una sed para calmarla Y una sed para calmarla Hombre si te dices hombre, no interrumpas tu jornada No harás de esta vida tumba, ni de la tumba morada Si has de tener una rosa, tienes que mirar la espina Si no sabes del dolor, no sabrás de la alegría ¡No habeas de esta vida, no te voy a vivir! Un aplauso para el Señor José María Napoleón Una estrella también de la OTI Gracias Muchas gracias Yuri querido Gracias José María Y a ustedes mil veces gracias Muchísimas gracias Gracias mi amor